Hola amigos, soy VisiFoodCox, soy VisiFood y estoy en el clan Frente Camaleón para dar la guerra contra Socios Clans que ha sido un durísimo correctivo para Socios 42-29 Bueno, vamos a ver Socios, que es un muy buen clan, por cierto, vamos a ver, ha tenido una guerra bastante, bastante aciaga, o sea, un torneo bastante aciago pero bueno, cosas que pasan Frente Camaleón es un rival durísimo, fijaos que les ha dejado simplemente 3 TH2 sin cerrar y bueno, pues Socios no ha cerrado ninguna aldea y se ha dejado algunas sin hacer dos, efectivamente Se han encontrado, Socios, se han encontrado con bastantes bajas en mitad de guerra y lo han pasado muy mal Voy a intentar dar 5 ataques de ellos Han tenido refuerzo Han tenido que ir buscando gente en varias jornadas Voy a ver este ataque a Luna Bueno, empieza con un buen Queen Walk Ahí, si la duda siempre es hacia dónde va a tirar la reina porque ahora sí parece que va a tirar hacia abajo, digamos, en sentido horario Pero no me queda claro Ahí está la reina pensándoselo Ya ha soltado el rey Ha soltado un golem Ha soltado algunos gigantes, magos Y el carrito, ¿no hay carrito? ¿Está atacando sin carrito? ¿En serio? No jodas Se ha debido Se ha debido dar cuenta a mitad de ataque que se había quedado sin carrito O sea, de que estaba atacando sin carrito A veces pasa Pero es una putada que te pase en medio de un torneo Bueno Pues va a salvar las circunstancias con dos estrellas Muy apuradas, ¿eh? O sea, porque esto podía haber acabado tranquilamente en una Dos estrellas porque el ayuntamiento está fuera Y va a sudar para hacer la segunda Ha cogido este ataque al azar 47 49 Sí, llegar va a llegar Pero, uff Ya está Bueno, voy a acelerar porque realmente es muy difícil que consiga un porcentaje mucho más alto o simplemente esto para ir muriendo una tras otra Bueno, 60% Dos estrellas Terrible Bueno, pues vamos a ver No sé 73% 68 72 73 Vamos a este ataque a Enrique de JJ Jr No, desde luego no es buen clan para recuperarse Camaleón Es un clan durísimo Bueno, se cuela con el carrito Ahora sí hay carrito Se le ha abierto, se le ha abierto enseguida Sale el castillo La idea de la incursión supongo que es matar Matar el castillo Igual Un esfuerzo demasiado grande para matar un castillo A lo mejor Se ha llevado por delante un infierno Y lanza ahí Todo lo grande Hacia el ayuntamiento Ahora hacia el pollo Ahí nos encontramos con el problema Del soplador Lo hemos solucionado perfectamente Congelada la infierno Pero ya no parece que vaya a ser capaz de acabar con la segunda infierno Está en multiobjetivo Eso podría dar un poco de vidilla Pero... En fin Vamos a ver Sí, parece que se puede cargarle al infierno Sí Aún aguanta Jo Y ahí se acabó el ataque 73% Dos estrellas Vamos a ver Vamos a ver Eh... De los... Voy a echar un momento Un vistazo Ha habido un problema La verdad es que hay mucho Ha habido muchos problemas Este torneo No ha acabado de funcionar bien Eh... Ha habido una retirada Creo que ha sido Socios Clans No estoy seguro ahora Quiero confirmarlo Antes de Meter la pata Que tras esta Guerra Pues no han estado Muy conformes Con 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 la situación Vamos a ver Y han decidido Retirarse No han estado Conforme Perdón Estoy un poco Alterado Y no me hagáis Mucho caso Con las tonterías Que hago Con... Estoy un poco Alterado Porque no tengo Muy claro Que vaya a dar Los encuentros De... Los encuentros De eliminatorias Porque... Hay algún Clan Que me ha dicho Que no los puedo Dar Los suyos Y no sé Si tiene algún Sentido Dar unos Sí Y otros No Vamos a ver Que odio 80 91 Que es eso 38 75 85 Pues vamos a dar Al takia kiko Bueno Bueno Se ha hecho un buen Funnel Para el Queen Walk El problema Es que al final Bueno no Menos mal La reina ha tomado El camino Deseado Creo que es el deseado Que es el camino Horario Y se van a juntar La reina Y las tropas Justo en el lugar Deseado El problema Claro Va a ser Convertir eso Luego en un pleno Porque con esa incursión Que estás haciendo Con el carrito Seguido por todo eso No te vas a plantar Contra Contra ninguna De las defensas importantes Salvo el ayuntamiento Entonces te encuentras En una situación Bastante complicada Porque a partir de ahí Es muy difícil Fijaos que además Las tropas se van hacia afuera En vez de irse hacia adentro A ver si ahora Con ese hechizo Que ha tirado Parece que alguna No, no Pero no No parece nada claro Que vayan a ir hacia Ahora sí Ahora sí Bueno pues ha caído El pollo Va a caer Una de las infiernos Pero no hay suficientes saltos Como para que caigan Las otras dos Las otras infiernos Simplemente No van a caer La reina hace lo que puede Se va a cargar Una de las infiernos Pero se va a quedar Sin sanadoras No sé muy bien A qué está disparando Ahora la reina Por fin dispara Al infierno Se cargará también Supongo Esa ballesta Y el porcentaje Y el porcentaje es bastante alto Pero difícil que llegue A mucho más Se le han muerto ya Todas las tropas Prácticamente Queda el rey Queda el jardinero Queda algún esqueletillo Alguna bruja Y la reina Ha abierto lo que no era Tenía que haber abierto la otra Si hubiera abierto la otra Hubiera podido acabar Con el soplador Y con la infierno Pero Ha abierto la que no era Y vuelve a abrir la que no es Por cierto Tira la habilidad de la reina Porque se le está acabando el tiempo No porque sea lo más conveniente Pues la reina ha abierto dos veces El muro que no era Es que Así vamos Lo llevamos muy mal Es un buen porcentaje Es un buen ataque Pero Lejos del pleno Porque el tiempo Lo ha machacado Lo ha machacado Bueno vamos a ver Esperad un momento Que busque A ver Es un día triste Porque Ciudadanos Ha pasado Por muchos problemas Este torneo Socios clans Pues Bueno Socios clans Ha tenido también Muchos problemas Este torneo Ha habido un problema Un problema hoy Con Big Bang Y con La guerra Que no sé en qué momento Os lo habré dado Pero ya os lo habré dado Un problema Con uno de los resultados Yo ayer me tiré a la piscina Pensando que era un empate Gisela también Dijimos varios Que era un empate Por lo visto Es una victoria De Sanlúcar total Al final no sé Que se va a decidir Pero me jode Particularmente Porque pues En Big Bang Hoy se lo han tomado mal Porque ellos querían El empate Y bueno Pues tienen su razón Para pedirlo Y de hecho En su momento Pues se dijo Que era un empate Y ahora Pues voy a poner El ataque de Afrodita Y ahora Y ahora resulta Que bueno Que ese empate No es válido Y va a ser Una victoria De Sanlúcar Salvo que haya Algún cambio De última hora Big Bang Hoy se siente Perjudicado Como persona De las que han participado En montar el lío Diciendo que era un empate Pues entiendo Que se sientan Perjudicados Yo creo Que no tienen Razón En cuanto al reglamento Pero sí que es cierto Que varias personas Hemos hablado de más Hemos metido la pata Y hemos dicho Que eso era un empate Y al fin y al cabo El lío lo hemos montado Nosotros Entonces yo pido Quiero pedir disculpas A Big Bang hoy Por la parte Que me toca Y me gustaría Que bueno Al fin y al cabo Lo que es un torneo De amigos Pues siga siéndolo Y bueno Pues estos malos rollos Desaparezcan A mí me importa Bastante poco Además hoy lo he hablado Con Gisela Digo a mí me importa Bastante poco Quien gane O quien pierda Por supuesto Yo quiero ganar Porque Pero eso es poco Importante De cara a que Las personas Estén bien Estemos de acuerdo Estemos de a gusto Bueno Vemos en este ataque Que también tengo que comentarlo Porque Afrodita se lo merece Se le han ido Bastantes tropas Por fuera Y a pesar de todo Las tropas Que ha conseguido Colocar por dentro Han ido amparadas Por uno o dos golems No recuerdo ahora Han destrozado Todas las defensas clave Y la reina Desde fuera Está arrasando Con todo lo que queda Ya lo que queda Es tan poco Que la reina Puede con ellos Sin ningún problema Aunque no tuviera Ninguna otra tropa Bueno Como estaba diciendo Lo importante Aquí son las personas No son los trofeos No son los títulos Aquí no nos estamos Jugando dinero Y realmente Me apena bastante Que haya enfados Por estos torneos No entro en el tema De la razón Aquí el que no tiene razón Soy yo Porque yo ayer Metí la pata Pero Pero bueno Ya le digo Pido disculpas Por haber dicho Sin conocimiento De causa Que era un empate Cuando por lo visto Yo hoy me he leído El reglamento Que ayer no me lo había leído Y entiendo Que de lo que pone El reglamento Pone que es una victoria De Sanlúcar Y no quiero entrar En esta discusión Me importa un rábano Si ha ganado Sanlúcar Como si ha ganado Mariela O sea Big Bang Hoy Como si gana El torneo Quien sea Me da bastante igual Yo lo que quiero Es que la gente De Sanlúcar Que la gente De Big Bang Hoy Sigamos teniendo Una buena relación Igual que lo quiero Con la gente De Frente Camaleón Y con la gente De Socios Clans Socios Clans Se ha retirado Del torneo Porque ha tenido Problemas Con su plantilla Bueno Y ahora estoy De verdad que estoy Completamente ido Os lo digo en serio O sea Ya no sé ni lo que estoy haciendo Hoy estoy grabando Y no debiera estar haciéndolo Pero claro Si no grabo hoy Pues al final se me irá Ya sabéis Los que me veis habitualmente Que soy muy torpe Y que meto la pata Pero está claro Que hoy estoy metiendo La pata más de lo normal Bueno voy a dar El pleno De Sonia A Manu Entonces Por mi parte Sonia Manu 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 Donde está el pollo Donde están las infiernos De Manu Donde están No hay infiernos No hay Pero ese es el 6 El 6 Tiene que tener de todo No, no Pues este no lo voy a dar Vamos al 7 No, pues el 7 está peor No, pues voy a dar el pleno Al 6 voy a dar el pleno De Sonia Porque En fin Bueno, me extraña Que Camaleón Haya obtenido un resultado Tan holgado Pues si Si las aldeas De socios Estaban tan mermadas Ya os digo Han tenido muchísimos problemas De roster Y al final Los han tenido que arreglar Pues como han podido Y eso baja su nivel competitivo Son un clan importante Son un clan acostumbrado a ganar Son un clan que ha ganado muchas guerras Y les jode mucho estar en un torneo Sin opción Sintiéndose Son un clan de TH12 Tienen más TH12 que cualquier otra cosa Les pasa un poco como a nosotros Entonces ellos se sienten mal Porque son un clan fuerte Y se encuentran con que no pueden Porque claro Las normas de los competitivos Pues son muy exigentes Y claro Si no tienes buenas aldeas De TH9 TH10 De TH11 Como les está pasando ahora Pues bueno Y claro Cuando vas perdiendo Hay gente que te dice Oye Que ya no quiero jugar más Y entonces tienes que poner a otro Que es todavía peor Entonces claro Es lo que te pasa Bueno Y vemos como Solo con la incursión Se ha hecho media aldea Y ahora ya simplemente Soltar los cerditos Porque todas las defensas importantes Menos una ballesta Han caído Lo pongo a media velocidad Porque veis que no Entonces vamos a ver Sobre las eliminatorias No sé muy bien Lo que voy a hacer Porque realmente Me jode que haya un clan Que no O varios clanes Que no quieran Que dé sus eliminatorias Por supuesto Si hay un clan Que no me quiere dejar entrar Para grabar sus eliminatorias Pues yo no voy a entrar En ese clan A grabar sus eliminatorias Ni voy a entrar Que además me lo han dicho Que no entre en el clan rival Para grabar la eliminatoria Por supuesto Si no quieren que dé su partido No lo daré O sea Esto es una cosa de amigos Yo no gano dinero con esto Es un trabajo que hago en vacío Sin obtener nada a cambio Entonces yo Si ellos no quieren Pues yo no lo grabo Y ya está Me jode porque Este año me había empeñado En hacerlo bien Porque el año pasado Yo creo que no lo hice bien Y no hice un buen registro Del torneo Pero claro Si este año No lo puedo hacer Pues ya no sé Si el año que viene Me pondría a hacerlo Si el año que viene Participo en el torneo O sea Participo en el torneo Como youtuber O la próxima vez Que se haga Si participo Como youtuber Será para grabar Todos los Todos los encuentros Que yo quiera Si no No lo voy a hacer Porque Al final Yo tengo el canal Parado desde hace Más de una semana Sin subir Ningún vídeo Y ahora voy a subir De golpe Todos los vídeos Todos los vídeos Del torneo Y eso A efectos Bueno la verdad es que El pleno que estamos viendo De Hare 88 Es muy bueno Con mucho estilo Tirando los lobos Con mucha paciencia Moviendo magistralmente Las tropas Con esos Hechizos de aceleración Se ha quedado Un poquito justo Por el lado Del infierno Monobjetivo Pero fijaos Que no Que efectivamente Que se la carga también Y ya no queda Ninguna defensa Bueno queda un cañón Y ya es limpieza Bueno no sé si Si tiene algún sentido Lo que he dicho Porque me he ido Un poco de madre No estoy enfadado Con nadie Que conste Yo no he dado El nombre del clan Que me haya dicho Que no grave Pero No es que esté Enfadado con este clan Ni mucho menos Sigo apreciando Siguen siendo mis amigos Y no quiero tener Ningún problema Pero si el año que viene O sea la próxima edición Del torneo Yo estoy de youtuber Será para hacer directos Y para seleccionar el partido Que más me interese Cada jornada Y darlo Y para hacer algún resumen Pero no será para acumular vídeos Y luego soltarlos Porque no funciona Eso no funciona nada bien Van a ser muchísimas horas de trabajo Y voy a obtener Muy pocas visitas Y Yo entiendo Que no Esto no No es para ganar dinero Pero Si me gustaría Obtener un pequeño crecimiento En el canal Y obtener Unos ratios de audiencia Un poco más altos De lo normal Cuando doy un torneo así Y no es el caso Sino que en realidad Lo que he hecho Ha sido parar El funcionamiento del canal Durante dos semanas O casi Bueno pues Después de ver Una impresionante victoria Por parte De Frente Camaleón Contra Socios Clans Frente Camaleón Prácticamente Asegura Su primer lugar En el grupo Y su favoritismo Para ganar el torneo Y Socios Clans Se retira del torneo Dándose por ganada La última guerra No recuerdo Ahora contra quién es Pero Se le da por perdida A Socios Clans Bueno pues Nada pues Un saludo a todos Y hasta la próxima Excelsior